Compañeras y compañeros sindicalistas, hoy los trabajadores y el movimiento sindical conmemoramos el Día del Trabajo en un momento decisivo para todos los países, gobiernos y sociedades del mundo. El homenaje que este primero de mayo rendimos a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, coincide con una crisis sanitaria y una recesión económica global detonadas por el COVID-19, cuyas implicaciones sociales, laborales, políticas y productivas podrán ser superadas con unidad y compromiso solidario, expresado en el fortalecimiento y la eficacia de las instituciones que encabezan la lucha del Gobierno de la República contra la pandemia y a favor de la recuperación de la salud y la economía. El respeto a la integridad, los derechos y el reconocimiento de la generosidad de las y los trabajadores de la salud, la efectiva vigencia del derecho humano a la salud, la educación, alimentación, seguridad social y vivienda de todos los mexicanos, así como al salario, al trabajo decente, a la organización y negociación colectivas y la fuerza, participación, responsabilidad y unidad del movimiento sindical en torno a las grandes prioridades nacionales. Los complicados desafíos que enfrenta la nación exigen la unidad de todos los mexicanos con el Presidente de la República y las instituciones responsables de coordinar la política de salud y de bienestar para la sociedad. Compañeras, compañeros, al rendir homenaje al valor de aquellos que cayeron luchando por la libertad, la justicia y una vida digna para los trabajadores, los convoco a engrandecer su memoria en este momento en que la patria nos llama. Entreguemos nuestro esfuerzo desde la vocación que elegimos poner la educación al servicio del pueblo.